Mi amigo Arti me dijo que este profe es guau. Está recomendadísimo, así que acá estoy. La mujer que me pide, pero bueno. Sí, sí. Qué buen. Qué buen. Ay, qué buenísimo. Buenos días, chicas. Bienvenidas al taller paráctico de dibujo. Soy Javier Sánchez, su profesor de artes. Tengo varios libros publicados. Tengo mucha experiencia en el tema. Y además tengo exposiciones, bueno, una infinidad, por todas las galerías del mundo. ¿Es peruano? Porque conozco a todos los artistas plásticos de Lima y nunca había oído de usted. Ya, Pe, ya, Pe, ya, Pe. Es irre contra peruano, Pe, cosita. Bueno, quizás no de Lima, pero sí de Trujillo. ¿Trujillo? Yo soy de Trujillo y usted no habla como nosotros. ¿Ah, sí? ¿He dicho Trujillo? Ay, qué cabeza la mía, ya, Pe, en mangas. No, no, no quise decir Trujillo. Quise decir que allí me preparé a mis estudios, ¿no? Pero realmente soy de Cusco, del ombligo del mundo. Mi mamá es cusqueña y no se parece en nada. ¿Ah, sí? ¿Pusqueña también? ¿Hay alguien aquí de Contamana? ¿Hay alguien aquí de Contamana? No. ¿No? ¿De Contamana nada? ¿Tenéis parientes de Contamaninos? No. ¿Tampoco? Pues yo soy de Contamana, del centro de la selva. ¡Ah! Mi madre está allá, sí, sí, sí. Sí. Así que no, no, no hay vuelta, no hay vuelta, no hay vuelta, no hay vuelta. Ya, Pe, casita, cerrado. ¿Por qué ese taller es solo para chicas? Sí. Buena pregunta, buena pregunta. Tiene que ser coincidencia, me imagino, ¿no? En el player decía, taller para señoritas. Ah, sí, lo pone, ¿ves? Lo pone, lo pone, lo pone, ya, Pe. Sí, para solteras, decía. Ah, solteras, pone. Pues esto tiene que ser algún tipo, algún plan de marketing del instituto, alguna política de esta institución, realmente, sí. Sí, yo aquí he venido solamente a dar clases de arte, a mí me interesa, ya, Pe. Así que, ¿alguna pregunta más? Sí. Bueno, como no hay preguntas, saquen sus útiles, vamos a comenzar. Uy, te está quedando maravillosamente bien, bajísima, chéverengue, chachera. Profe, disculpe, en el syllabus decía que nos iban a enseñar a cómo dibujar anatomía y figura humana. Maña, pero es lo que estamos haciendo, ¿no? No, usted solo nos dijo dibujen a su familia, pero no nos ha dado ningún consejo ni nos ha enseñado ninguna técnica. Sí, sí. A ver, lo que ocurre es que yo estoy probando primero vuestro nivel, su nivel, su nivel, es muy importante saber el nivel que tienen, claro. Ya, Pe. Acá venimos a aprender y ya llevamos como una hora haciendo dibujo libre, ¿sí o no? Sí, sí, oye, en verdad yo quiero aprender. Pero eso es verdad, ¿cómo es? Pe, 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 Causita, brother, en esta batería, para, 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 para. Un momentito, nada más. No se pongan así, de verdad, no se tienen que poner así. Estamos aprendiendo, ¿sí o no? En la publicidad decía, aprende a dibujar con cuerpos vivos. Y hasta ahora, nada. Nada. El único vivo aquí es usted. Yo me voy. No, 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 un momento, chicas, un momento, escuchen. ¿Quieren ver un modelo vivo? Bueno, van a tener un modelo vivo, ya está. Aquí tienen un modelo vivo. No cuentes. Ahí, ahí, ahí. ¿Quieren un modelo vivo? Pues nada, venga, siéntense. Aquí tienen un modelo vivo, empiezan a dibujar. De aquí. Bueno, sí. Sí, ya hay tu dedo. Yo quiero aprender. Cuéntame cómo va, chicas. Venga, dibujen bíceps, 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 pectorales. Cieren la boquita, venga, dibujen, no me miren a mí. Bueno, sí, mírenme a mí, pero dibujen también a la vez. Y ahora no se pierdan ningún detalle. Dibujen, vamos, dibujen. Bueno, chicas, hasta aquí la clase. ¿Sí? No, no, no. ¿Por qué? No, 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 no. Otra, 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 otra. Ya, 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 está bien, ya está bien. Nos pongan así, bacanazo. Vamos a hacer otra. Ven, apunten, apunten, no, quiero decir, dibujen bien. Va, va, ¿preparadas? Sí. A esta pose la llamo el vuelo del cóndor. Oh, wow. Oh, oh. Oh. ¿Bien? Hasta ahí, perfecto. Ya, listo, ahora sí. Gracias por la clase, chicas. Mañana nos vemos, ¿sí? ¡Bien! Eso es. Mañana retomamos con más ganas. Eso es. ¿Y cómo te fue? Ajá. Y mi cabeza me la has cortado. Ay, perdón, es que es un montón, no dibujo rostros. Estoy un poquito oxidada. No, no te preocupes. Si quieres, mañana quedamos y yo te doy algún turquito, ¿no? De la pitrimitri. Gracias, profesor Sánchez. Sí, Javier Sánchez. Exactamente, bacanazo. Bueno, chao. Chao, chicas. Una clase muy cheverengue. Chao, profesor. Chao, chiquita. Chao, chao, chao. Chao, Junta. Chao. Chao, batería. Chao, chao. Qué belleza de mujer. Pero tienen en alma una especie de pena muy grande. No sé qué será. Bueno, lo importante es que la clase se vio estupendamente bien. Hasta me he encalateado. Pero ¿cómo antes no se me había ocurrido a mí? Xavi San. Profesor de artes. Eres un genio. Bueno, ¿qué digo Xavi San? Javier Sánchez. Por mi madrecita Yapeca, osita, bro de Quinta Batería. Joder, te juro que esta vez he sido en serio. Sí, sí, claro, te creo. Diciendo te creo, te creo, pero de la boca para afuera. Yo quiero que lo digas de corazón. Estoy diciendo que sí, sí te creo. Sí. No, tú estás diciendo lo que yo quiero escuchar. Pero en realidad quiero que seas sincero conmigo. Eso es lo que quiero. Oh, tú eres bien pesado, ¿no? Ya, sí te creo. Te estoy diciendo que sí te creo. Yo sé, ya, tú tienes toda la intención de casarte. Eso sí, es verdad. Y la tía también. Eso es verdad. Pero de ahí, a que pase... Yape. Y otra situación. ¿Cómo eres, malo? Ah. Oye, eh, eh, eh. ¿Epojita? Epojita, no quiero nada. No quiero nada. Es que esa verdad duele. No quiero nada. No es pojita. No quiero nada. No voy a pedir, sí, hijo. Voy a pedir. Hola. Eh, vaca. Hola. Ahí, ahí, ahí. ¿Esa sorpresa? Ay, estoy tan feliz. Hoy tuve mi primera clase de dibujo. Esa felicidad que tienes, a ver si se la pasas a este señor. ¿Por qué pasa algo? No, no. Está nervioso por su madre. Pero, Gaspar, la Tera y tú van a ser tan felices juntos. Ay, gracias, gracias por tu buen deseo. Sí. ¿Ves? Así se hace. Eso nomás quería yo. Ah, sí, sí, sí. A ver, señor. ¿Qué vas a avanzar? Me muestro. A ver. El baño. ¿Me pones en el baño? Tengo las manos llenas de carboncillo. Me lo voy a lavar. Ay, mira, tranquilo. ¿Vos a chequear, no? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es eso, Mac? Esa felicidad se necesita acá. Esto me da felicidad a mí. ¿Qué tal ese dibujo? ¿Tiene buena más? No, no sé por qué está estudiando ya. Si ya tiene el arte, el arte en las venas. Ay, ¿vecho gatito? Ves, ves que está quien nos mira, ¿no? Ves gatito. Guarda con el gatito, nomás te digo. Ay, venito. Ay, venito. No puede ser. ¿Qué pasa? No, no, no. Joder. Ay, por Dios, no. Joder, joder, joder. No te lo vas a escandalizar por un desnudo. Eso es arte. No, no, no. Yo sé que esto es arte, pero no, no. No estás viendo más allá, Gaspar. ¿Qué tengo que ver? Este calato, Gaspar. ¿Qué tiene? Soy yo. ¿Qué vas a hacer tú? Estás loco. Mira, venga, Gaspar, soy yo, por favor. Y está mi aleta. O sea, mira, mira mi abdomen. El ombligo. Es igual que tú. Joel, Joel. Acá, la división del pecho. Esa es. O de división. Este es un dios griego. Y por eso mismo, Pegaspar. ¿No te das cuenta? Ella me atirió en su cabeza. Me ha dibujado de memoria. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Que estás loco? No, no, nada que ver, Pegaspar. No me puede sacar de su mente. ¿Qué hablas? Ella me idealiza. O sea, me tiene como el hombre ideal. Ah, ya. Fácil, ayer han dicho, dibujen un hombre ideal. Y plá, le salió su joel. Imagínate. Escúchame, deja de tomarte el líquido del freno. No, no, no. ¿Sabes lo que eso significa, Gaspar? ¿Qué significa? Gaspar, date cuenta. ¿Por qué me pintaría a mí, Gaspar? O sea, yo no estoy en su clase, ¿sí o no? ¿No? No estoy yo, no. No, si no. Me tiene acá, ¿sí o no? No, ¿sí o no? Chequea, Pegaspar. Le voy a tomar una foto. Chequea, Pegaspar. ¿Qué? Chequea, Pegaspar. No viene, no viene, hombre. ¿Para qué le vas a tomar la foto? ¿Qué vas a hacer con eso? En un ratito. Mira, ahí está. Está en medio cuerpo, cuerpo entero. ¿Qué vas a hacer con eso? De ahí me voy a tomar una foto yo calato, Pegaspar. Para comparar y ver mi teoría, Pegaspar. ¿Seguro? ¡Listo! Manos limpias. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Vamos a la nueva nomás? ¿Ah? No, no he terminado. ¿Ah? Bueno, más chicos, que yo cierro esto. Gracias, gracias, gracias. El libro y cierro. Vamos, Matito. Este, este, Maka. Sí. ¿Y ese calatito que pintaba ahí que, este, que de memoria pintaba ahí? No, no, la clase incluye un modelo profesional. Ah. ¿Sí? ¿Sí? ¿Un calato dices? No. Un modelo profesional, juega. ¿Así como yo? ¿Vamos? Vamos. No, no, lo digo porque no, ella me ha pintado antes. Antes me ha visto ya, me ha visto también. Sí, 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 te pintó, te pintó. No, se ganó la anónica mención. ¿Por qué nos vemos, ah? Chau, chau. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.